Hola que tal, feliz martes 10 de marzo del 2015, me da mucho gusto que estén conmigo el día de hoy, porque ahí tenemos muchas cosas que platicar con ustedes y ya que vamos a tener unos invitados muy importantes y muy especiales para nosotros, como cada martes lo tenemos en Esto es Particular. Y hoy vamos a hablar de un tema, un tema que pues a lo mejor a ustedes les va a dar mucho miedo, mucho suspenso y es que por ahí échame una musiquita compañero para que los que nos están escuchando y los que nos están viendo pues nos sepan, o se den una idea de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy con el Colegio Victoria Tepeyac y como ustedes pueden escuchar esta musiquita, pues vamos a hablar ni más ni menos que pues de los fantasmas, así es. Y para esto, bueno, tenemos a nuestros invitados el día de hoy y ya estamos por iniciar este programa aquí en Esto es Particular, en The GSTV, porque The GSTV te ve aprendiendo e iniciamos. Y ya estamos aquí ahora sí en el programa de Esto es Particular en The GSTV, porque The GSTV te ve aprendiendo y como pueden ustedes apreciar, pues aquí tengo a mis invitados de lujo del colegio. Victoria Tepeyac, así es. Y tengo el gusto de presentar el día de hoy a nuestra compañera Daniela, a Alexa, a Emanuel y a Rodrigo. Ellos nos van a acompañar el día de hoy, nos van a hablar de si existen o no existen pues los fantasmas. ¿Ustedes qué dicen? Platíquenos en el chat para que nos comenten cuáles han sido sus experiencias extranaturales, sobrenaturales, si ustedes han tenido algún contacto con el más allá o el más acá, no sé. Ustedes coméntenos qué fue lo que les ha dado mucho miedo, la película que les ha causado mayor impacto. Y porque los chicos del colegio Victoria Tepeyac nos van a hablar si es cierto, existen o no existen los fantasmas. Adelante chicos. Gracias. Bueno, pues yo opino que no existen porque ciertamente no hay alguna forma en la que las cosas se puedan mover solas o algo así. Digo. Bueno, yo digo que sí existen, ya que muchos podrán decir que habrá siempre algo científico que diga que pues no es cierto, ¿no? Pero la verdad es que, entonces si es científico, ¿cómo sucede que varias personas ven lo mismo? ¿No? Claro. ¿Tú qué opinas? Pues, voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, yo he visto cuando voy en la carretera, así veo bolas de fuego. Según esto dicen que son brujas o algo así. Lo que realmente son, son bolas magnesio que reaccionan con el fuego. Y bueno, pues eso hace que brille en la noche y haga que se vea como si hay una bruja, supuestamente, pero realmente no lo es. Bueno, a muchos, supongo yo, que a la mayoría los han asustado. Y pues, yo digo que eso sí es cierto porque, ok, tal vez muchos van a decir, ok, tú te haces y la ilusión es, y pues, o sea, es tu mente la que genera todo. Pero, como digo, o sea, si más personas ven lo mismo que tú estás viendo, pues obviamente yo pienso que sí van a existir. Por ejemplo, mi amiga Vilchis viene a dar unas anécdotas para que vean como sí existen los fantasmas. Hola, yo soy Daniela, y pues, en mi opinión sí existen los fantasmas, ya que, como dice mi compañera, muchas personas los han visto y cuentan historias acerca de esto. Y pues, sí existen y hay muchas formas de comprobarlo. Y hay personas que trabajan para esto y que tienen cámaras y ese tipo de cosas para comprobar que sí existen. A ver, chicos, yo les quiero hacer una pregunta. Él, como ya lo dijiste, hay muchas personas que se dedican al estudio de los fantasmas si existen o no existen. Si nos vamos también a lo científico, pues nos vamos a comentar que, bueno, pues la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero esta transformación se puede dar donde nosotros no la podemos percibir. Y eso nos puede provocar o no nos puede provocar un impacto que nosotros pensemos que sea un fantasma o que es. Pues principalmente lo que tú te refieres es de que muchas veces todos pensamos que cuando no se mueve algo, puede que sí se esté moviendo. Pero principalmente es tu subconsciente, al momento de saber de que, no sé, estás en tu casa solo en la noche, tu subconsciente empieza a generar ese tipo de cosas como ruidos, que los ruidos, no sé si sepas, se almacenan en las esquinas de las casas. Ya que a veces es lo que escuchamos y es lo que podemos pensar que es un fantasma, lo cual en mi caso no es porque no existen. ¿Nunca has tenido algún encuentro o alguna experiencia donde digas, ah caray, ¿y eso qué es? Bueno, la verdad sí he tenido algunos, pero los he podido, no comprobar, pero he podido saber lo que son a veces, en algunas ocasiones, obviamente no en todas. Ok. Pero, o sea, si has tenido experiencias sobrenaturales, ¿por qué dices que no crees y ya has vivido o ya has experimentado algo así? Bueno, nada más he experimentado una vez en una casa de mi tío, que fue cuando investigamos, que empezamos a investigar, y fue cuando empezamos a descubrir que puede que todo sea la ciencia, puede que todo tenga una explicación real y que sí exista en este mundo para establecer que los fantasmas son producto de tu mente o producto de las cosas que pueden pasar con la ciencia. Ok, entonces, ¿cuál fue tu historia o cómo la comprobaste que eso no era producto de la ciencia? Bueno, pues el clásico ruido en la noche, que tú estás dormido y empiezas a escuchar. Fui, pues bajé con mi tío principalmente y fue el que me dijo que la casa tenía goteras, que la casa tenía muchos defectos que no les habían arreglado y que podía haber sido lo que había escuchado. Ok, pero esta parte de los fantasmas y los espíritus y las leyendas existen desde tiempos ancestrales y pues la mayoría de las personas piensan que es como una esencia, o sea, una parte de esa persona que se quedó normalmente dicen que es porque no arregló ciertas cosas o porque tiene que estar aquí o está cuidando a alguien. Bueno, yo no estoy en contra de lo que estás diciendo, ¿por qué? Porque de alguna forma, principalmente, cuando una persona muere, yo no creo que se vaya así de la nada, o sea, que desaparezca, pero no creo que se requiera asustándote ni que te esté ocasionando diferentes problemas en los que tú puedas estar embolucrado. Has tocado un tema muy importante acerca de las leyendas. México es un país con una inmensidad de leyendas que en todos lados, en todas las regiones, bueno, hay una leyenda. Entonces, ¿de dónde parten estas? ¿Y por qué? ¿Por qué parten? A ver. Bueno, principalmente, las leyendas son, como lo dicen, son leyendas, o sea, no podemos, ahí sí no se puede comprobar si es verdad o si es algo de mentira, ¿por qué? Porque principalmente una leyenda se releva o se ocasiona con un suceso, por ejemplo, la de la Llorona, que ya comprobaron supuestamente que mató a sus hijos y que por eso se talé todas las noches, pero, o sea, en algún modo no se puede comprobar que si es un fantasma, si no existe, si existe. ¿Por qué? Porque ahí no puedes decir si existe o no existe, es ciencia o no ciencia. En esas ocasiones sí no hay cómo comprobarlo. Ok, a ver chicos, ¿y ustedes qué tipo de experiencias han tenido? ¿Ustedes, chicas, qué tipo de experiencias han tenido? Pues yo en la personal no he tenido como ninguna experiencia, pero mi hermana, cuando teníamos otra casa y decía que un hombre se sentaba al lado de ella y la veía dormir, y también decía que un niño le decía que jugara con ella, entonces, pues, por eso como que creo en ese tipo de cosas, y de hecho ya vemos a una persona que se supone que sabe acerca de esto y todo eso, y dijo que tenía las chakras abiertas o algo así, y que por eso podía percibir cosas sobrenaturales o que nosotras no podíamos percibir. Es que es muy interesante y son experiencias, chicos, déjenme contarles, son experiencias que son inolvidables. Yo les voy a comentar una y a ver qué explicación me pueden decir de esta. Hace mucho tiempo, cuando compartíamos en casa con mis hermanos, a lo mejor, las habitaciones, tengo un hermano mayor que yo que él le daba pavor dormirse, y siempre nosotros le hacíamos burla. Porque él decía, ustedes conocen ese cuento o esa historia de que se les sube el muerto, se les echa el muerto encima, cuando están durmiendo. Pues resulta que un día él me comenta, oye, ¿me puedo acostar contigo? Y pasó cierto tiempo después de que él empezó a caer dormido, y yo empecé a percibir una sensación medio extraña. De repente, sentí como en la cama se sentaba alguien. Y al sentarse, pasaron pocos segundos, cuando mi hermano empezó a gritar. Empezó a hacer sonidos extraños, como si tuviera gritado, pero no podía. Y no sé de qué forma, inconscientemente agarró mi mano, mi hermano, y se persignó. Y en automático desapareció. Sí, por eso yo digo que sí, es cierto que existen los fantasmas. A ver, ¿qué explicación le podemos dar a esto? Bueno, puede ser, ¿tú estabas dormido? Yo no estaba dormido. Bueno, entonces puede que tu hermano, no sé, por alguna razón haya querido hacerte una broma o algo así. Pero si él no estaba, si su hermano no estaba dormido, entonces ¿cómo pudo haber percibido él a otra persona ahí mismo? No puedes saber si estaba dormido o no, digo, no puedes comprobarlo. Yo digo que sí existen los fantasmas, porque es lo que percibió, o sea, lo percibió tanto su, no sé qué era de usted. Mi hermano. Su hermano, como usted. Entonces, pues yo digo que sí, porque no tiene explicación, o sea, lo percibieron dos personas. Bueno, en este caso, yo es lo que he investigado. Cuando te duermes, tu cuerpo lleva de dos a tres minutos en, no desconectarse, sino en reposar, principalmente. Entonces, no sé cuánto tiempo ya ha pasado, pero el cuerpo de repente en las noches tiene algunos espasmos, que es cuando te dicen que estabas hablando de dormido o estabas moviéndote. Ajá. Entonces, de alguna forma, pudo haber sido que tu hermano hubiera tenido uno de esos espasmos y le hubiera ocasionado la recreación de pensar que estaba teniendo algo así. Con lo de respecto a lo de persinarse, pues pudo haber sido algo religioso respecto a lo de que tu hermano ya tenía esa superstición de que le pasabas unas noches y en el momento de persinarse podía él mismo pensar que cuando se persinaba se desaparecía el mal o lo que haya tenido que le estaba pasando. Y entonces, ¿cómo él lo percibió? O sea, ahí pudo haber sido, como tú dices, pero solo del hermano, pero entonces él como lo percibió también a alguien más ahí mismo. Pues de alguna forma puedes tener la subconsciente de tu hermano. O sea, puedes apreciar lo que tu hermano está apreciando, de alguna forma, de alguna manera. Bueno, aparte de eso, yo pienso que hay otras historias que no son solo en la noche y que igual pueden ser en carretera o en la calle, simplemente en la calle. Y no tiene que ser también noche porque puede ser que hasta en los baños te estén asustando, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber una persona, o sea, tú estás en el baño lavándote las manos o no sé y alguien te está soplando por atrás y no hay a nadie, ¿sabes? Entonces, o sea, sí te causa otra impresión porque, pues, o sea, no sabes ni qué pensar. Y obviamente te asusta, claro, te deja en shock. ¿Cómo qué historias tienen, chicos, ustedes para compartirlos? Bueno, a mí me contaron una, que iban en el carro, en la carretera, en la noche, y, pues, sí, o sea, iban unos amigos y estaban así, ¿no? Bueno, manejando, claro. Y se dieron cuenta que vino una bicicleta, pero esa bicicleta, o sea, obviamente te vas acercando y la vas viendo con mayor, o sea, le ves más forma a la persona que está en la bicicleta. Y dicen que cuando, o sea, fue acercando a la bicicleta, en lugar de que estaba la persona, eran huesitos, o sea, un esqueleto. Y cuando voltearon otra vez, pues ya no estaba. Entonces, ahí sí yo digo que sí existen porque, entonces, o sea, si lo vio uno, ok, sí te creo. Pero si lo vieron todos, entonces, pues, sí existen, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rodrigo? No, puede que solo sea alguien, no sé, puede que ni siquiera lo hayan visto bien. Puedo haber sido alguien muy blanco, yo no sé. Digo, o sea, es que sinceramente... Pero son huesos, no muy blancos, o sea, eran huesos, ¿entiendes? O sea, no se puede, no es posible. A ver, ¿cómo explican esto, las percepciones en conjunto, grupales? Y bueno, aquí sucedió algo bien chistoso y varios de los compañeros del staff lo vivieron. Bueno, ¿por qué? Porque en la cabina de radio, las personas que entramos temprano, hemos tenido de distinta forma una percepción de que alguien está ahí adentro. Entonces, estás en la cabina y ves o tienes la sensación de que alguien pasa. Y eso es cuando cada uno está solo y de repente los comentarios han salido de esa forma. Una ocasión, en esa misma cabina, una compañera me llama y me dice, oye, Germán, ven a la cabina y ve el ventilador. Está prendido. Dice, sí, pero ve los botones. Ah, caray, están apagados. Y me dice, ahora ve el cable. Está desconectado. Y el ventilador estaba girando. ¿Lo que no existen? Puede ser, fallas técnicas. No creo. Bueno, otra prueba yo tengo también. No sé si han jugado o han sabido del juego Ouija. Y la verdad, ahí te das cuenta de que en realidad, o sea, espíritus tal vez no, ok, sí, no tal vez no todos sean fantasmas. Se les pueden llamar espíritus buenos. Pero también te puedes conectar con el diablo en la Ouija. Y pues, o sea, tienen muchas cosas, bueno, pues que te llaman la atención y te quedan así de, wow, ¿qué es esto? Porque te dejan en shock y no sabes qué es. Porque estás viendo que no puede ser ni el viento ni nada y que, o sea, no pueden ser cosas, pues, científicamente comprobadas. Porque es un simple juego que sí pasan las cosas que dicen, ¿no? ¿Ustedes lo han jugado? ¿Ustedes han compartido esa experiencia? ¿Alguien les ha platicado sobre esto? A ver, adelante, Manuel. Bueno, este, de hecho, mi hermano fue el que una vez jugó Ouija. Yo de chiquito le tenía mucho miedo a los fantasmas, supuestamente. Entonces, me empezó a platicar y me dijo que cuando estaba jugando, pues, estaba moviendo la pieza y fue cuando le preguntaron que si era el diablo. Entonces, la típica pregunta que todos te querían preguntar, ¿no? Entonces, dice que cuando se estaba moviendo, pues, todos piensan que lo está apretando y lo está moviendo él, ¿no? Pero, pues, se dan cuenta que no, y es cuando se empieza a mover y empieza a poner las palabras. Las palabras, perdón. Que dice, por supuesto que sí. Entonces, ahí es cuando mi hermano se empieza a asustar y fue cuando me cuenta la historia. Y, pues, la verdad, en ese tipo de juegos, pues, una explicación científica no se puede tener en sí. Porque, ¿cómo puedes explicar que la cosa se mueva así de la larga, no? Ajá. Entonces, hay cosas en las que la ciencia no puede comprobar totalmente, pero alguna parte sí. Ok. Y es que es muy importante conocer este tipo de aparatos que utilizan a lo mejor las personas para atraer o querer conocer lo que no conocen, ¿no? Y, por ejemplo, lo de la Ouija es muy interesante. Les voy a invitar para que, a los que nos están viendo, pues, para que nos busquen un programa que tiene nuestro amigo de Más Allá de la Ciencia y donde nos habla acerca de la Ouija. Es bien interesante. Nada más como dato que queremos resaltar. El significado, ¿qué significa Ouija? Está en dos idiomas, en francés y en alemán. Y las dos palabras Ouija significan sí, sí. Es una afirmación lo que realiza. Y, bueno, como es, existen infinidad de instrumentos para que ustedes puedan a lo mejor conocer lo que no conocen en este momento. Pero, por ejemplo, están los colores. ¿Han jugado ese juego donde ponen los colores en escuadra y los empiezan a unir y les preguntan cosas? ¿No? Y donde supuestamente el color se tiene que abrir o cerrar, dependiendo la contestación que le den, si es afirmativa o negativa. También existe el del libro rojo. ¿Han escuchado hablar del libro rojo? Yo he jugado el libro rojo. El libro rojo. A ver, platícanos. Pues estaba con mi hermana, con un amigo, bueno, con dos amigos y pues estábamos aburridos. Y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a buscar juegos en internet y encontramos el del libro rojo. Entonces mi mamá normalmente tiene muchas Biblias, es como muy religiosa. Y encontramos una Biblia roja. Ajá. Y seguimos las reglas, perdimos velas, preguntamos que si podíamos jugar y en verdad sí te contesta. O sea, yo pregunté, bueno, un amigo preguntó que si iba a ir a la selección, porque era americano, y le contestó que sí. Y se fue a la selección y hay cosas que en verdad sí pasan y sí te contesta como tal la pregunta. A veces no es tan como sí o no, pero pues te lo da a entender. Sí, te da una pista, ¿no? Y es, pero hiciste todo el ritual. Sí. Prendiste velas, apagaste luces, pusiste una... Sí, algo así. Qué barbaridad. A ver, ¿qué opinan chicos? Manuel Rodrigo. Del libro rojo, a ver. Pues, realmente puede ser solo una coincidencia que todas esas cosas hayan pasado. Digo, que no puedes confiarle todo a un libro o a algún juego de mail, por así decirlo. No puedes confiarte que eso te va a decir cosas que en serio van a pasar. Digo, el libro rojo, pues sí, su amigo se fue a la selección, pero eso no te asegura que todo lo que te diga eso, pues es cierto, tenga algún criterio afirmativo. Afirmativo. Sí, es que simplemente es... A lo mejor escuchas lo que quieres, lees lo que quieres escuchar, ¿no? Bueno, muchas veces tu subconsciente te marca las palabras, para los que no lo conocen, bueno, pues leen una parte, un fragmento que escogen al azar del texto que señalan del libro que hayan escogido. Y muchas veces, pues sí coinciden o lo relacionan, ¿no? Y bueno, esta es la intención, esta es la intención de este tipo de programas, de que ustedes conozcan cómo nuestros chicos de secundarias técnicas, en esto en particular, pues realizan los debates. Los debates es parte fundamental en su vida académica, ya que más a futuro, pues van a encontrarse diferentes controversias que exponer y que defender. Entonces, es parte de lo que realizamos como ejemplo para todas las secundarias técnicas que nos están viendo. Me da mucho gusto, chicos, que hayan venido el día de hoy con nosotros a exponer este tema, que de verdad, yo sí creo en los fantasmas. ¿Tú qué piensas? ¿Sí crees? Sí, sí creo. ¿Y tú? Pero acércense, Emanuel. Emanuel, ¿crees en los fantasmas? No, yo no. ¿No crees? Ok, Rodrigo, tampoco. Bueno, la decisión la tienen ustedes. Ustedes díganos si creen o no creen en los fantasmas a través de nuestras redes sociales, en chat, hagan los comentarios en el programa y les doy las gracias por haber asistido el día con nosotros. Pero no nos podemos ir sin antes saludar a todos los que nos están viendo a través de este canal y por supuesto a nuestros familiares y allá en la escuela del colegio Tepeyac. Chicos, ¿aquí quieren mandar saludos? Pues yo a mis amigos y a mis compañeros de mi salón. Bueno, a toda la escuela, a Victoria Tepeyac, a toda la escuela de Victoria Tepeyac y a mi familia. Yo le quiero mandar saludos a mi familia y a mis compañeros. ¿Y nada más? Sí, nada más. Y yo le quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos de la escuela. Porque pues novio no tenemos, entonces. Micrófono, micrófono. El novio todavía no aparece, pero ya aparecerá. Pero bueno, chicos, yo quiero mandar saludos también a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están siguiendo a través de la revista electrónica Estudía. Por supuesto, mandarles un saludo de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de educación secundaria técnica en el Distrito Federal. En especial al colegio Victoria Tepeyac. Es que se escuchó un sonido y voltean. Entonces, al colegio Victoria Tepeyac, a todo el personal directivo, a personal docente, administrativo, servicios, alumnos, padres de familia. Muchas gracias por las facilidades de que estos chicos vinieran a exponer el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en otra emisión de Esto es Particular. Hasta la próxima. Te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Lo que importa está en tu cabeza. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguen las secundarias técnicas por la superación de México. México, México, México. ¡Gracias por ver el video!